Desde la coordinación del servicio de urgencia se manifiesta que desde hace meses las EPS han realizado convenios interinstitucionales con el servicio de ambulancias. Cuando el centro asistencial tiene preparado el traslado de los pacientes se tiene que esperar que las EPS manden el servicio de ambulancia para dicho proceso, o en otras oportunidades se realiza con ambulancia del hospital, pero hay que esperar dicho código de autorización por la EPS contratada. En el caso particular de la señora Mayra Salazar se asegura que no es negligencia de la empresa social del estado. Entonces iniciamos la gestión de la ambulancia y más o menos tres o cuatro horas posteriores a ese correo nos llaman y nos refieren de que ocuparon el cubículo con otro paciente que estaba en un municipio más cercano de nosotros, que estaba complicado y que también necesitaba unidad de cuidados intensivos, que por lo tanto ya no está disponible para nosotros, pero que ellos en unas horas se iban a comunicar con nosotros y iban a tener otro cubículo para darnos la disponibilidad. Las EPS deben realizar la gestión de los traslados de sus respectivos pacientes, no obstante en la actualidad del hospital regional se toman la tarea de realizar el proceso en caso rechazado por la no disponibilidad de las empresas prestadoras de servicio. El trabajo de una EPS lo estamos haciendo nosotros como institución y somos los que gestionamos aún más rápido la aceptación de estos pacientes. Inclusive ahorita en la mañana llamamos y hablamos directamente con la clínica Piedecuesta y con la clínica Buenos Aires que está en Valle de Upar. Nos pidieron la evolución de hoy que se envió muy temprano y estamos esperando por parte de ellos que tengan un cubículo disponible para la paciente, para el traslado de ellos. Los médicos que están al frente de servicios de urgencias manifiestan que ante el obstáculo del recibimiento de la paciente en Piedecuesta seguirán gestionando traslado para la clínica de este municipio o para la clínica Buenos Aires en la ciudad de Valle de Upar.